Grito toda la noche el destino y un corazón Grito toda la noche el destino y un corazón Por el camino de tierra el destino y un corazón por el camino de tierra y el mar el destino y el corazón por el camino de tierra por el camino de tierra por el camino de tierra El camino detiene la lima Mujeres, besa sin fuego 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 ¡Gracias!